La cantante Dana Paola recibió una lluvia de críticas tras compartir en sus redes sociales una foto donde aparece sentada en un retrete, foto tomada de web. Dana Paola siempre procura ser original en las fotografías que comparte con sus seguidores de Instagram. Le gusta tomarse fotos en lugares poco convencionales que van desde construcciones hasta en juegos para niños. En esta ocasión su decisión de fotografiarse en el retrete le valió una lluvia de críticas, de acuerdo con Grupo Fórmula, la decisión de la cantante de tomarse una foto en el baño, no frente al espejo como lo hace la mayoría de las personas, sino sobre el retrete, hizo que la llamaran, cara de estreñida, fotos en lugares feos, en la taza de baño jajajaja, su cara de estreñida jajaja. Como puedes poner las manos ahí, que nacada es esa, guacala, jaca que bonita decoración, nadie nunca, estas fueron algunas de los comentarios en la publicación que hasta el momento tiene más de 164.025, me gusta, no obstante a las críticas. Dana Paola también tuvo comentarios positivos en los que elogiaron su belleza, bellísima, nos encanta, preciosidad, linda y hermosa, eres perfecta de verdad, entre otros.nl.